Hola, muy buenas a todos, soy Nepper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. Quería subir vídeos de Shadowverse, pero he estado todo el día ocupado fuera de casa. Aún así, esto es algo que no puedo retrasar porque ya empieza la ruleta, empieza hoy mismo. Tener en cuenta que ahora es el cambio de día, son las 9 de la noche aquí en Valencia, en España, y es cuando ha cambiado el banner. Y esta noche tenemos mantenimiento, donde seguramente incorporarán ya la primera de las raíces estas de los dioses antiguos delgicios. En la ruleta esta hay una cosa especial que ha cambiado y os la quiero contar antes de que todo esto empiece, de la tirada. ¿Por qué? Porque es bastante importante. Han cambiado un poquito el sistema para que la barrita esta que veis aquí a la izquierda, que se cargaba dependiendo de lo que te saliera en la ruleta, va a cargarse también dependiendo de lo que te salga en las tiradas. Y sí, el primer día vamos a esperar que no nos toque la mejor tirada de todas, porque es inevitable que tengamos la primera ruleta en el final de un banner que no es nada importante, que es el banner este con Baal y etc. O sea, no es nada interesante este banner. Pero lo único que también tenemos es que han hecho el evento y este que también dijeron que iban a añadir aún más a lo que ya teníamos de las ruletas, que es que Gachapín y Muku tienen que hacer unos retos diarios. Y en este caso, pues, el primer reto lo hicieron bien y entonces nos dan 20 tiradas aseguradas, aparte de lo que toque en la ruleta. Y ya veis el tema este de que está ligado lo que salga de la ruleta con la barrita de Gachapín, así que puede ser algo muy loco esta ruleta de este año. Vamos a ver qué tal sale. Esperemos que no me toque la mejor tirada, que es la de 200 hoy. Si toca otra tirada muy alta, pues muy bien. Pero lo importante es que hoy no sea la de 200. Vamos allá. Sí, ya, ya. No me interesa, Virn. Deja hablar a los importantes, que son estos dos. Vale. 20. No es la peor, pero es casi la peor. Y entonces tendré 40 tiradas, porque tenemos las 20 estas más lo 20 que nos aseguraron del reto este de Gachapín. Ahí, log en diario. Voy a ver en la escena, voy a pausar un momentito. Cállate un momento. Voy a pausarlo un momento, voy a pasarlo, para que el vídeo os vaya centrado en lo que toca, porque quiero ver si sale Yu. Ahora vuelvo. Lo siento, Yu navideña. Yu navideña. Ese personaje se merece una SSR. Es demasiado. Demasiado kawaii. Ahora sí, vuelvo a cortar. Y volvemos en el vídeo de las tiradas. Bueno, después de haber visto como Yu se junta con todos sus amiguetes para irse de fiesta de navidad, que ojalá Yu vuelva como personaje SSR. Vemos que también nos han dado lo mismo que el año pasado. Un montón de berries, un montón de pociones, y estas dos cositas, que para los que no sepáis lo que son, son 999 de energía y 99 de EPs. O sea, como si te hubieras comido 99 berries, 99 Vs de golpe. Vale, yo aún no he gastado los del año pasado, porque será por recursos. Tengo chorrocientos recursos aquí en el juego. Déjame ver cuántos tengo, antes de nada. ¿Cómo voy a gastar esto? Voy a empezar a gastar estas cosas, anda. Bueno, vamos con las tiradas, que es lo importante, que venimos hoy. Y como ya sabemos, tenemos dos tiradas aquí, y las dos que nos han asegurado aparte. Vale, vamos a ver cómo funciona, porque no sé cómo funciona esto. Vamos con las tiradas. Ya os digo, este banner es ineditable, y me sale SSR. Lo que os dije de la barra de gas de avin, depende de la mala suerte que tengáis, sube más o menos. Por ahora pinta que no voy a tener mala suerte. A ver, una cosa por otra. ¡Uh, dos! Esta ya la tenía. El Hanaxe este. No es un arma que se utilice, y una vez que seas el campeón, pues ya te da igual. ¿Y cuál es la O3SR? A ver, no están al final, así que no espero nada nuevo. Otra pistola. Aracne. No, no me suena a aracne. Es verdad, que tenemos las misiones estas. Las misiones estas. Ay, tengo que explícarlas también. Ahora lo explico. Ah, ya me he olvidado. Bueno, una pistola de Dark. Producir defensa en autoataques con pistola. Bueno. Y el hacha este. Bueno, teniendo en cuenta que ahora con Vikingo va a venir... Es una... Ya han anunciado que va a ser una clase de dos armas. O sea, duales. Y podrá tener dos hachas. Así que este tipo de cosas puede cobrar importancia. ¿No? Pena que no tenga la Summon. Pero bueno. Y este ya es más normalito. Me han tocado dos SRs. Dos SSRs. No me puedo quejar. Aunque sea un banner de mierda. No me puedo quejar de lo que ha salido. Vale. Una vez he hecho esto. Nos vamos a Home. Y ahora estos dos señoritos no nos dicen nada. Ok. Entonces la barra como la operan. No tengo ni idea. Bueno. Voy a enseñaros el tema de las misiones. Para que no sepáis dónde están las misiones. Aquí en este telescopio. Sí. Es un telescopio. Tenemos aquí. Winter Missions. Esto es muy importante. ¿Por qué? Vamos a ver cuáles son los premios. Que eso es lo... Ah. Eso es lo importante. ¿Verdad? Bueno. Tenemos aquí que son misiones de progreso. Como ya conocíamos. Tiamat. Hacerlo varias veces. Nos va a ganar un rifle al final del todo. Que no es la gran cosa. Pero bueno. Es un arma. Que siempre la podrás dar de comer. Tenemos aquí iluminaria celeste. Lo típico. Shiva. A ver cuál es el premio con Shiva. 100 cristales. No está mal. No está mal. ¿No? Mira. Al menos aquí se han lucido un poquito con los cristales. Son 6. Así que tenemos 600 cristales asegurados. Son dos tiradas. Después aquí está Avatar, Matro. Y... Ah. Los dragones también. Entran a jugar. Vale. Experiencia. Y... Ah. Los de Awakening. Vale. Los orbes de Awakening. Solo uno de ellos... Solo dos de ellos darán el importante que es el rojo. Así que... Hay que tarjetearles si queréis. Pero bueno. Lo importante es hacerlo todo porque... Dependiendo el número de misiones que cumpláis hay una coseta muy buena esperándose al final. A ver. Esto es Wins of Terror. Que esto es Bahamut. Experiencia. Experiencia. Un premium draw. Un tirada y 500 cristales. Que eso es la retirada. Tirada y media. Casi dos tiradas. Interesante. A ver. Primera la ascensión. Aquí será lo mismo. Sí. Vale. Y aquí ya empezará lo chungo. Supongo. Eh. Darroptur. Sí. Este es Fasan. A ver. Que da Fasan. Porque este es bastante más complicado. ¿Lo mismo? ¿Da lo mismo que Bahamut Fasan? Anda. No son comparables. Y esto es lo importante. Cumpliendo una cierta cantidad de misiones. Pues nos dan cosicas. Vemos aquí que con 10 misiones nos dan un Corancion Ring. Que es un anillo intermedio. No está mal. Después cuartos de tierra. Que no sé por qué son cuartos de tierra en concreto. Pero bueno. Esto es muy importante. Una tirada SSR asegurada. De hasta noviembre de 2021. O sea. Todos los personajes que han salido hasta noviembre de 2021. Pueden tocarte aquí. Personajes y demás. Después tenemos el lineaje ring. Que es el anillo gordo. De los que son farmeables. Esto es brutal. Una Sunline Stone. Esto recordad que es más difícil de conseguir. Que un lingote de oro. Mucho más difícil de conseguir que un lingote de oro. Porque tienes que quedar de los primeros en las Guild Wars. Muchas veces. Para poder craftearte uno. Así que esto. Importante. Hacer 50 misiones como unos enfermos. Después tenemos un libro de lunas. Es una luna de oro. Que te he consumido en el libro. No está mal. No. No, no. Esta es la luna en sí. Y este es el libro. Vale. Luna y libro. Y después. Pendientes. Al final. Todo hay pendientes. O sea. Vale. Esto no está mal. Porque te dice que. Si completas todas las misiones. Incluidas. Las de Fassan. Bahamut. Y etc. Te dan unos pendientes. Pero si te quedas. A mitad de camino. Seguieras teniendo algo. Que es lo más importante. Todo esto. Esto de aquí. Lo de 50 misiones. Y esta es la que he cumplido ahora. Que era. Hacer una tirada. Hacer una tirada. Y de la experiencia. No está mal. No está mal. ¿Veis? Algo es algo. Pues nada. Esto. Recordad que es así. Tenemos todos los días. La tirada segura de 20. Bueno. Es una cosita. Que vamos a ir acumulando. Queréis o no. Y nada. A ver. Que tal os sale. A ver si tenéis suerte. En este banner. Yo os digo. No gastéis toda vuestra suerte aquí. Porque. Lo que hay. Ni siquiera hay. Un Spark decente. Hay 5. Hay 5 personajes. Que ninguno de ellos. Son importantes. De verdad. A lo mejor. Zoe. Por su pistola. Pero en un poco más. Lo demás. Es bastante obviable. Este. Bueno. En alguna composición extraña. De OTK. Pues se puede sacar utilidad. Si no importa el elemento. Etcétera. Pero. Meh. De todo esto. Lo único salvable. Creo yo. Es la pistola de ella. Y yo tengo 7 de ellas. Así que. Os puedo decir que. Funciona. Aunque no vayáis con Zeus. Para OTK. Por lo menos. Va interesante. Y nada. A ver. Que nos pasa. Con estas tiradas. Con este evento. Yo estoy bastante contento. Con lo que. Con lo que viene. Por delante. Tenemos por delante. Que va a venir. Fediel. Que va a venir. Las Zodiacales. Las Zodiacales. Les van a venir en ruleta. Como siempre. Después. Tenemos el Uncap de Cumbira. Las nuevas misiones. De los dioses. Egipcios. Con sus propias armas. Las armas serán uncapeadas por marzo. Así que no os preocupéis por ello. Más que nada. Lo hacen porque. No quieren que se nos vaya a demandar la Guild Wars. Que es muy probable. Que suceda. Ahora que. Tenemos la maestría. A nivel 30. De las clases. Y. Pasan cosas muy locas ahí. Y nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. O directo. Hasta luego. Hasta otra.